Mi canal Edith Bullitos Hoy recordaremos unas reglas de educación vial ¡Comenzamos! Bueno, sigamos con la siguiente La segunda regla de educación vial es de que siempre nos fijemos al cruzar no importa si vayamos a la tienda, a la plaza, al cine no importa y sigamos Cuando vemos a una persona mayor de edad le podemos ayudar a cruzar la calle por ejemplo, agarrarla de la mano acá sigamos con la siguiente con semáforo tenemos que ver a presionar el botón y si no tienen el botón, pues esperan hasta que el monito se ponga en verde Bueno, siempre siempre debemos respetar las señales de un semáforo o cuando crucemos a la calle no importa si es a la tienda, a la cine, a la... pues por ejemplo a la plaza, no importa tenemos que respetarlas porque la salud y nuestra seguridad es importante Bueno, bubito, recuerden darle muchos likes, suscribirse y darle al botoncito que está por acá acá, 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 aquí y ver mis otros videos después de este, claro así que sigamos recuerden, bubito, antes que estén en un auto siempre hay que ponerse el cinturón de seguridad antes que arranque, claro sigamos y bubito, recuerden, si no nos ponemos el cinturón de seguridad podemos salir volando o podemos ir alza al frente y golpearnos así que recuerden ponerse el cinturón de seguridad recuerden, bubito, no nada más ustedes tienen que ponerse el cinturón sino sus padres, su mamá, su papá, su hermano chiquito todos los que vayan en el auto y si les dan raite, también tienen que ponerse el cinturón de seguridad no importa ¡Sigamos! y recuerden recordarle a sus padres que se pongan el cinturón y recuerden a las personas los peatones o las personas son primero si hay un cruce peatonal tienen que fijarse y recordar a sus papás que ellos son primero y luego cuando ya cuando ya acaben pueden cruzar ¡Sigamos, buditas! Bueno, bubito, recuerden que cuando viajan en transporte público siempre se denle lugar a los que más lo necesitan recuerden que cuando vayamos en transporte público desde menores de edad hasta adultos se denle lugar a los que más lo requieren tienen que hacerse la vista gorda o sea si una persona que lo necesita como por ejemplo mayores de edad descapacitados embarazados o cualquier persona que lo necesite más que ustedes ¡Dénselo! porque eso eso seguir eso es tener buenos modales ¡Sigamos! Siempre revisar su carro por haber su seguridad su carro ¿eh? revíselo cuando se salgan de vacaciones o cuando lo dejan ahí y se van en transporte público y esto recuerden su seguridad es importante y bueno mullitos terminó el video díganme si les gustó denle muchos likes suscribirse y darle al botón que está por acá así y los invito a ver mis otros videos y ratos mullitos 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 Gracias.